Por ser como tú eres, estoy aquí, quiero sentir tu presencia cerca de mí. Es que tienes ese algo tan especial, ese aroma que te envuelve. ¿Y qué es tan tuyo tu calidez en mis labios como un arrullo? Por eso y más, eres tú mi razón para decir. A sopao de pollo en la madrugada, después de la tuya, como tú no hay nada. A sopao de pollo en la madrugada, después de la tuya, como tú no hay nada. Son muchas razones las que hay por las cuales estamos aquí, en las navidades, con las amistades, pero en realidad, tengo que admitir, que si aquí llegamos, vendimos por ti. A sopao de pollo en la madrugada, después de la tuya, como tú no hay nada. A sopao de pollo en la madrugada, después de la tuya, como tú no hay nada. Hay motivación pa' cantar, todo es alegría por aquí. Hay inspiración, lindas melodías, y quiero que sepas, que esta es la verdad, rico a sopao de pollo, como tú no hay nada. Es que un rico a sopao, con toda su envergadura, es un poema. Eres el evento especial que tanto esperaba, y fue a sopao de pollo, como tú no hay nada. He pasado todo el año esperando, este gran evento, y por fin sabroso a sopao, llegó tu momento. Eres el evento especial que tanto esperaba, y fue a sopao de pollo, como tú no hay nada. Oye, bien como dice mi coro, familia y mira, todo emocionado, con tu sabrosura divina, estaba inspirado. Eres el evento especial que tanto esperaba, y fue a sopao de pollo, como tú no hay nada. Es que en tiempos de navidad, siempre se escucha, si no tienes rico a sopao, pues no te damos la trulla. Eres el evento especial que tanto esperaba, y fue a sopao de pollo, como tú no hay nada. Pero digo yo que eres, eres la razón tan especial, que aquí lo tienes gozando, por tu aroma y sabrosura, estamos comiendo y cantando. Y cuando esta gente agarre ese asomao, como guapé. Eres el evento especial que tanto esperaba, y fue a sopao de pollo, como tú no hay nada. Eres el evento especial que tanto esperaba, y fue a sopao de pollo, como tú no hay nada. Aquí está esta gente otra vez bien desesperado, este es la patata chinchita, de lo que es mayao. Eres el evento especial que tanto esperaba, y fue a sopao de pollo, que rico está tu asopao, caretito. Es tanta la sabrosura que tu cocimiento tiene, que volveremos a cantarte mami, el año que viene. A sopao de pollo, en la madrugada, después de la tuya, como tú no hay nada. A sopao de pollo, en la madrugada, después de la tuya, ya como tú no hay nada. Ha sido y serás la razón, una navidad sin ti no es nada. ¡Gracias!